No me sorprendería que Eggman se aliara con otros doctores, no es de sorprender que él mismo se aliara con los demás doctores de distintas dimensiones o la planta rara. Buenas tardes esqueleto raro. Guacho pero qué pedo, una cosa de locos, estas plantas también pueden hablar. Bueno en fin, al menos esta dimensión está más tranquila. Bueno vamo a plantar una Zeta. Guachos qué rápido fue eso, definitivamente esta dimensión debe estar lleno de cosas locas. Vaya, vaya. Así que estamos en la dimensión donde quería dominar. Esta piedra rosa, no es una, nunca lo vi pero veo potencial en esta, tendrá una funcionalidad. ¡Què? ¿Cómo es que esa piedra rosa, Phantom rubio como carajo se llame desde aquí? ¿Qué? ¿Qué?